Un minuto 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 ¡Yeah! Nunca has pisado y date cuenta, lo siento, pero aquí te he equivocado He dado más que tú, he estado en Lima, en falta, en tumbes con más actitud En cambio tú, solamente batallando por tumbes, haciendo que ese talento no apunte Yo tengo talento, algo que tú no tienes, te conviene conmigo Lo siento, tú no te entretienes bien, pero te vas pa' tumbes, siempre te regreso Lo siento, soy el tercer a veces que hay espeso ¿Qué pasa, loco? Yo rompo la tarima Yo me voy sin las y me prendí a toda Lima ¿Qué me vas a hablar? De seguro Lucho Oaxaca, por favor, haz que tu talento esta tarde nazca ¿Qué vas a hablar tú de cachorro? Con total, por favor, el muerto, el perro muerto está mal Acepto, me trae, no importa, me equivoqué Lo que pasa que el agua, seguro, me afectó por lo que la tomé No importa, primo, es improvisado Mata arriba, el cachorro, queda con te escorado Porque tú sabes, el perro ha llegado Lo siento, cachorro, este te ha ladrado ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! Empiezo yo porque no tiene a calla Cuatro por cuatro, tu teatro de una vez se acaba Lo siento porque tú sabes, este es otra rima Lo siento, el short y tercera vez para Lima Tercera vez para Lima, no harás que te descuadres Yo soy el cachorro, muy bien, hoy día supero a mi padre ¿Entiendes, hermano? Que me vas a hablar ya de claridad Hoy día vengo a demostrarte más que rap Más que rap, yo tengo más sobrevaloridad En toda la vida con realidad Lo siento porque tú sabes, tú siempre con te coras Tú solito hablas de talento, tú solito te valoras Me valora, da respuesta, hermano Yo vengo con más peso, tranquilo perro Te lo tiro, ve detrás del hueso ¿Entiendes eso? Tú sabes, voy a rapear de verdad Usa la boca, pero primero usa los quesos Pero no importa, tú sabes, loco, yo tengo paciencia Porque tú sabes, contigo yo me estreso ¿Está bien el gordito? Y sé que tiene peso porque la firme se ha comido Toda su vergüenza Toda su vergüenza, hermano, en tarima Y por lo que rapeaste ya me comí todas tus rimas ¿Entiendes tú? Tú te bajas en prima No, shorty, hoy día ya no se me vas a lima No, Lima, me voy a la capital Te comiste todas mis rimas Pero estas son reales, se cayeron mal Ya acabo